¡Ey muy bien a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy mi secuelo 10 y estaba por aquí de vuelta por el canal en un vídeo Hoy gente os traigo el unboxing del The Last of Us 2, lo traigo un día tarde porque me ha llegado la caja bastante tarde El día de salida me ha llegado, bueno son casi las 9 de la noche entonces no voy a subirlo el día de salida Pero no os preocupéis, ¿vale? Voy a ir subiendo gente cada día, ¿vale? Al canal, capítulo a capítulo, toda la historia del juego Decidme vosotros cuánto creéis que sería la duración perfecta para esos vídeos Ya que por ejemplo la campaña del The Last of Us 1 creo que eran unas 12-13 horas de historia Entonces quiero que me digáis más o menos cuánto queréis que dure cada vídeo, cuánto creéis que debería durar, ¿vale? En fin, tenemos por aquí la lección coleccionista, vamos a abrirla y pues nada, vamos a ver qué contiene, ¿no? A ver qué tal, vamos allá A todo esto gente quiero deciros que estaré haciendo cada día directos, ¿vale? Hasta que pase el modo historia, ¿vale? Así que estaré por Twitch, así que si queréis pasaros os lo dejo por aquí abajo, el canal de Twitch y estaré por ahí siempre, ¿vale? Ok, viene una caja dentro de una caja, voy a levantarme porque si no, no voy a poder sacarlo Dame un segundo, no quiero romperlo sinceramente, la caja, la quiero guardar, a ver, ¿qué ha pasado? Vale, acabo de abrir la caja que había dentro, no entiendo nada, o sea, he abierto la caja que había dentro de esta caja Me parece increíble, a ver, el móvil por favor, pues, a ver, pero quiero sacar, quiero sacar esto, espérate, a ver, quiero sacar la caja que hay dentro de esta caja Por favor, que le he sacado la tapa, o sea, es increíble A ver, cae, 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 perfecto, ¿vale? Ah, mira, viene como, vale, si os fijáis, gente, ¿vale? Viene como, o sea, la caja esta, la que viene dentro, ¿vale? Va así, esto, cerrado Entonces, se abre por la mitad, si os fijáis O sea, tiene aquí como una apertura que divide lo del The Last of Us Part 2, lo veis Y se abre y quedaría esto de aquí Bastante guapo Vamos a ver qué contiene, gente Lo siento si paso por el medio de la cámara un montón de veces, pero es que en mi habitación no hay espacio, no hay luz No tengo un micro para grabar esto, soy un desastre O sea, soy un completo desastre, vale Esto fuera Vale, tenemos por aquí, gente, para empezar Creo que es el juego, esto ya, puede ser Esto es el juego Eh, no se abre esto Vale, se abre por abajo, en plan, lo sacas así Vale Tenemos una foto, ¿vale? Y luego tenemos un mensaje aquí Que está en inglés y sinceramente me da pereza traducirlo Así que, bueno, os lo dejo ahí, ¿vale? Y si os interesa leerlo, pues, eh, pues eso No sé, no sé Está bien, oye No sé qué es, pero está bien Tenemos por aquí un libro de ilustraciones, ¿vale? En el cual, pues, eh, vemos la creación de los personajes Pues, en la creación de los entornos Lo, no sé, todas las cosas que han hecho, ¿no? Esto lo tenía el de las Tofas 1 Y está bastante guay, ¿vale? Miradlo Sería la carátula de delante sería esta Y luego, pues, por el medio, ¿vale? Pues, estaría el librito con ilustraciones de De todos los personajes y de todas las de esto, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos esto por aquí Que esto sí o sí es el juego El cual me parece bastante tocho a la caja Vale, la caja es metálica Creo recordar que también había caja metálica en el 1 Si no me equivoco A ver, vamos a quitarle el plástico Ahora lo... Ahora iremos a jugarlo Así que vamos a quitarle el plástico Y la vemos por dentro también la caja No sé si me estoy confundiendo con otra edición coleccionista de otro juego, ¿eh? No sé, no estoy seguro Vale, quitamos el plástico Lo tiramos Y cuando abrimos el juego Tendríamos... Vale, tendríamos un código El cual, eh... Pues, voy a canjearlo luego No sé qué es exactamente Supongo que será el pase, ¿no? O algo así ¿Cómo descargar los objetos digitales? Si supongo que será el pase de temporada o algo así Porque, a ver Eh, ¿tiene dos CDs? ¿Cómo? Vale Eh... Tiene dos CDs Esto, voy a quitar lo del código Para que no se vea en cámara Espero que no se haya visto cuando le da la vuelta Pero tiene dos CDs Uno blanco y uno negro No sé muy bien Qué se diferencian No sé qué es ¿Qué está dividido en dos partes el juego? A lo mejor en dos CDs No tengo ni idea, lo prometo No sé Ya lo veremos Ya veremos a ver qué es Ok A ver, tiene sentido Porque se llama The Last of Us Part 2 Entonces, a lo mejor se refiere A que hay dos partes del juego En fin, da igual Eh... Es que hemos loso y retrasado Vale, quitamos Una de esto Parece esto una lechuga, tío Vamos quitando como capas, ¿no? En plan... Vale, y tendríamos por aquí Oh, los pins Qué guapos Cómo molan Dios Vale, pins Muy tocho, la verdad De The Last of Us De Naughty Dog De... El stop de la... La placa que salía Una señal luciérnaga Del 1 Que salía en un stop Tenemos también una luciérnaga La navaja de Ellie Y un lobo Que creo que es sobre este juego Que no tenemos ni idea De lo que es todavía Los lobos estos Lo tenéis por ahí Gente, está bastante guay Me mola bastante Muy, muy tocho Tenemos por aquí también La pulsera de Ellie Me encanta, eh Me la voy a poner Me la voy a dejar siempre puesta Esto va a ser el talismán de... No sé Mío Este va a ser mi... Cuando no la lleve Me pasará algo Me dará un shock o algo Es bastante guapa, eh Voy a sacar mi todo, gente Dame un segundo Vale, tendríamos por aquí esto Vamos a ponérnosla por aquí Con la mano hacia arriba Creo yo Que quedaría bien Vamos a ver No tengo ni idea Cómo va el mecanismo Para amarrarse esto Vale, gente Sinceramente No tengo ni idea De cómo funciona Porque tenemos por aquí En plan como un palo Raro En plan que sobresale Pero no sé No sé cómo funciona No sé cómo atarme esto Así que dejémoslo por aquí Y nos vamos A ver, siguiente Esto creo que es para matarnos Y efectivamente Esto te lo comes Si te mueres Perfecto Me parece muy bien Lo voy a tirar Fuera Vale Bueno, no lo voy a tirar Por si acaso No es eso Pero suele venir como una bolsa así Con algo que es tóxico Pero bueno Voy a dejarlo ahí por si acaso ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos pegatinas Igual que en el 1 En el 1 también había pegatinas Y había una cosa Para ponerle al mando Tenemos por aquí pues Nada, tenemos Naughty Dog Naughty Dog Tenemos el tatuaje de Ellie Drastofas Parte 2 Vale, seguramente Las ponga en algún sitio De 100% Esto lo voy a tener que poner En algún sitio No sé dónde Quitamos otra capa De la cebolla Perfecto Vamos a tirar plástico Los plásticos no los queremos Para nada Y señoras y señores Creo que el contenido ya está Y solo nos queda La figura de Ellie O sea Ay Dios mío Quiero ver esto Vale Hay otra caja Dentro de la otra De la caja Y que estaba dentro de una caja Se viene Abrimos la caja Y Debería A ver aquí La figura de Ellie Me estoy rompiendo la uña Abriendo la caja Por favor Basta que el oro Please Ay Dios mío Ay Dios mío Vale Esto fuera Esto fuera Olo 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 Pero que grande es What Vale A ver Vamos a intentar sacarla Sin romperla Vale Gente Tenemos aquí La figura Enorme De Ellie Vale Tengo que decir Que la cara y el pelo No me convencen De esta figura Pero todo lo demás Me parece increíble La verdad Vale Por abajo No parece que esté cogida nada Así que vamos a sacarla Me da mucho miedo Me da mucho miedo No quiero romperla Soy muy patoso Please Puede salir Ya esto Vale Vale Ahí está Vale Fuera 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 Me parece increíble Que locura de figura Tío O sea es enorme Como mi cabeza Y mi cabeza es muy grande Hacerme caso Mi cabeza es enorme Me parece bastante increíble O sea No pesa casi nada Está hecha como de plástico En plan No pesa mucho Y me parece increíble O sea Esto vale No me parece una figura Muy tocha En verdad Porque es como de plástico Y tal La cara está un poco F Pero Al ser de edición coleccionista Y la puede tener Muy poca gente Me parece la verdad Bastante tocha Gente la tenéis por aquí Vale Está muy guapa ¡Gracias! Y nada gente Por aquí ya por el setup Espero que os haya gustado Mucho el vídeo La verdad es que estoy disfrutando El juego un montonazo A partir de esta noche Tendréis todos los episodios Por Youtube Tendréis dos vídeos diarios Y nada gente Espero que disfrutéis La historia tanto como yo Porque me está encantando Espero que os haya gustado Mucho el unboxing Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!